hola amigos de youtube bienvenidos a paralogía y que se haga la luz para cada uno de los que nos sintonizan a través de internet a través de youtube muchas gracias hermanos sean bienvenidos a paralogía el tema de hoy que vamos a tratar es un tema muy interesante pero también muy poco tratado es decir que muy pocas personas lo tratan por medio de internet y dan mensajes sobre estos temas y ese tema es justamente el tema de la crítica hacia los demás bueno para empezar vamos a hacer una revisión de lo que es nuestro mundo es decir de lo que sería nuestro mundo sin las personas sin la gente vamos a ver un poco nuestro planeta tierra es un mundo lleno de armonía y de paz de tranquilidad de silencio pero también lleno de alegría y de felicidad hay animales hermosos hay aves hay peces hay osos hay leones y todo tipo de especies estas especies conviven pacíficamente entre ellos es decir que no tienen ningún problema para convivir si matan si depredan al otro es por hambre no es por maldad a veces podemos observar que los animales conviven entre ellos es decir entre sí sin ningún problema y estos animales no se andan con críticas en especial porque son animales puros con sentimientos puros de esta manera sería el mundo si no hubiera personas si no hubiera gente porque la mayoría de las personas que hay en este planeta solamente se la pasan atacándose entre sí y comiéndose entre sí como si fueran víboras ponzoñosas unos criticando a los otros unos contra los otros la gente es muy envidiosa y maneja pensamientos impuros les tienen envidia que porque ya avanzaron económicamente que porque tienen un auto nuevo etcétera todos nosotros alguna vez en nuestra vida hemos pasado por ciertas envidias y por ciertas críticas y no sólo trata de la envidia sino que muchas veces los seres humanos sólo critican a los demás por darse el lujo es decir sólo por despreciar por ser más engreídos porque hay gente en este mundo que se cree más que los demás ya ya sea porque tienen mayor alto grado económico tienen más economía tienen más lujos etcétera o ya sea simplemente por nada gente que es acomplejada y que se cree más que los demás sin embargo esta es una idea esta y junto con la de la crítica pero más que nada la de la crítica son sentimientos impuros y son sentimientos que no dejan avanzar al humano hacia la divinidad es decir que no dejan conectarse con esa parte divina por lo cual es muy necesario dejar los sentimientos de envidia de crítica porque estos sentimientos nos autodestruyen a nosotros mismos muchas veces lo único que nosotros les hacemos a los demás el daño es que les mandamos esa mala energía esa mala vibra no pero nosotros no sabemos y desconocen muchos de ustedes que cuando critican se autodestruyen porque la crítica eso hace hay personas que dicen que la crítica te ayuda a mejorar tus errores crítica constructiva etcétera y eso es totalmente equivocado porque la crítica de cualquier manera destruye yo no no hago este vídeo para que no me critiquen a mí ustedes son libres de comentar y decir lo que quieran porque al final de cuentas los únicos que pueden cambiar son ustedes mismos por lo cual dejen de criticar a los demás dejen de criticar dejen de tener envidias etcétera dejen de sentirse superiores a los demás porque no lo son todos son iguales y todas las personas del mundo valen exactamente lo mismo todos son igual de grandiosos no hay diferencias tenemos el mismo valor que las estrellas que las galaxias que las dimensiones etcétera entonces por qué creerse mejor que los demás hay personas que comentan y me dicen cuál es la diferencia entre tú y yo la diferencia entre yo y ustedes o otras personas es que yo tengo amor que yo tengo amor infinito amor incondicional y en cambio muchos de ustedes no muchos de ustedes son limitadores se limitan solo dan amor por condición que solo se juntan con una persona que porque tenga dinero porque tenga lujos etcétera o porque tenga belleza física todos esos estereotipos son condiciones no hay que tener condiciones porque así debe ser los que piensan así y los que hacer eso son de mente pobre son de mente pobre y sus almas sus espíritus aún no evolucionan tienen que aprender bastante entonces eso es condicional no se dan cuenta la mayoría de la gente que piensa así es de mente muy pobre ya lo repetí lo vuelvo a decir porque no se dan cuenta de lo grande que somos todos y de lo grande también que son ciertas personas en especial las personas que no te ven no te ven por el auto que traigas o por el dinero que traigas sino porque ven en tu interior ni siquiera estoy hablando de un amor tipo de romance no estoy hablando de amor incondicional para todos es decir que todos nos deberíamos de ver como hermanos que somos y no tener limitaciones no tener limitaciones por nada por nada de eso porque ya lo dije las personas que piensan así son de mente baja de mente baja así de simple entonces muchos de ustedes se hacen llamar despiertos y la realidad es que están están muy alejados de ser eso que ustedes dicen ser porque la verdadera gente despierta no pone condiciones en este tipo de cuestiones el amor es incondicional y siempre lo tienen que ser entonces tienen que dejar atrás estas actitudes en especial la crítica por ejemplo estar al pendiente de la vida de los demás o bueno ya si van a estar al pendiente de la vida de los demás que sea para que ustedes los ayuden o para que ustedes les den les ayuden en algo en dinero sus problemas etcétera pero para que van a estar al pendiente de los demás o simplemente observarlos para criticar eso es algo estúpido es algo absurdo cuando ustedes critican se están destruyendo a sí mismos porque no se dejan avanzar se limitan son de mente pobre eso es lo único que hacen ustedes y cuando hacen esto no pueden conectar con la dignidad ustedes no son capaces de conectar con la luz con las fuerzas de luz ustedes son incapaces de hacerlo por lo cual hago este vídeo muy serenamente es mi mensaje cada quien puede opinar o puede pensar lo que quiera ustedes son libres ya lo dije pero a final de cuentas cada quien sabe en su conciencia cuál es el verdadero camino que hay que seguir entonces dejen de criticar a los demás preocupense ustedes por su vida por cambiar lo que hacen porque hay gente que solamente se la pasa criticando los errores de los demás y viendo sus errores y no ven sus propios errores esos errores no los ven entonces como es posible hay gente que critica por la economía por los estereotipos físicos como si fuéramos perfectos nadie somos perfectos el que llega a un estado perfecto de conciencia es capaz de hacer cosas y viajar a otras dimensiones manipular su materia esa gente y ni siquiera esa gente es perfecta entonces porque ustedes cuando ven algo que no les gusta lo critican dicen esto es basura etcétera si no les gusta simplemente no opinen nada no comenten nada o simplemente no lo vean porque ya lo dije a final de cuentas pobres de aquellos porque solo se auto destruyen a sí mismos porque esa energía que dan se les será regresada algún día también serán criticados y les aseguro que no les va a gustar una opinión personal mía es que a mí las críticas no me afectan ni en lo más mínimo así que esa pobre gente que gasta su tiempo opinando y poniendo comentarios negativos no me molesta ni en lo más mínimo no es más no son ni cosquillas para mí yo veo a esa gente como menos evolucionada gente que tiene problemas gente que está frustrada y precisamente eso es de lo que también trata este vídeo de sacar la frustración de dejar la tristeza de dejar el odio de dejar el coraje gente que convertir nuestro cuerpo en pura luz porque esto es algo que también yo quería decir la carne nos engaña queridos hermanos de youtube si nosotros dejáramos nuestro cuerpo físico nuestro espíritu es perfecto allí cuando pasamos a este estado espiritual es perfecto hay pura luz hay pura felicidad no existe la tristeza no existe el odio no existe la envidia no existe nada de eso entonces lo que yo digo lo que yo les pido que intenten es que intenten una transformación física espiritual es decir lograr lo espiritual estando encarnado en un cuerpo físico es muy difícil les será bueno es muy difícil si no se aporta nada o sea siempre se quiere estar en las mismas actitudes negativas de siempre que criticando a los demás etcétera la verdad es que nadie tiene derecho de criticar al otro porque todos tenemos errores todos cometemos errores y bueno ustedes ya lo saben yo la verdad criticar a alguien criticar a otros perdón es una pérdida de tiempo criticar a los demás en vez de criticar inviertan su tiempo en algo que los beneficia a ustedes ese es el mensaje de este vídeo por favor compartanlo mi objetivo con este vídeo no es hacerme ni más famoso ni menos no es tener si quiero que quisiera que este vídeo tuviera millones de visitas si se puede pero no es por el dinero ni es para ganar dinero el dinero a mí ni siquiera me importa y se lo digo de corazón yo hago estos vídeos para dar un mensaje no el mensaje que trato de dar es que tenemos que cambiar nuestra actitud para poder conectar con las divinidades porque esto es muy importante que no deja que el humano se conecte con la divinidad la crítica es algo muy importante que hay que dejar si es que nosotros queremos lograr hacer obras muy grandes y poder cambiar incluso resolver nuestros problemas etcétera porque hay personas que opinan bueno porque no puedo hacer esto porque no puedo hacer aquello bueno no pueden en primer lugar porque siempre están en un estado sumamente negativo entonces hasta que no dejen de criticar a los demás siempre van a vivir en ese pequeño infierno es una lástima la gente que critica a los demás yo les recomiendo que dejen la crítica vean sus propios errores se hagan mejores personas ten amor incondicional etcétera ya lo dijimos son partes esenciales otra cosa fundamental que hay que repetir es que mediten la meditación es una forma de encontrar la verdad y también es una forma que te ayuda a dejar la crítica atrás el juzgar a los demás el juzgar a los demás que es lo que muchos de ustedes tienen juzgan a otros pero no se juzgan a sí mismos ese es el gran problema con ustedes la verdadera la gente que de verdad está despierta no critica no juzga tiene amor incondicional está viendo siempre por los demás obviamente no van a estar ahí ayudando al mundo entero no pero sí con los que se topen sí con los que puedan ustedes así que amigos de youtube les pido que compartan este vídeo el propósito de este vídeo es que muchas personas lo puedan ver y que se logre dar ese mensaje de amor incondicional y porque empecé hablando de los animales de todos estos animales aves todo lo que hay porque incluso los animales están en un estado puro muchas veces mayor al de nosotros es decir que a veces incluso ellos tienen hasta más conciencia no es porque los animales también tienen pensamientos es algo que mucha gente desconoce incluso algún día hablaré de una historia que tiene que ver con entonces si tienen pensamientos pero sus pensamientos son plenamente puros o sea no se andan como los humanos con cosas y eso es también los se podría decir que los animales son seres reencarnados que alguna vez fueron humanos fueron otros seres y ahora han reencarnado y están en esa posición porque cometieron muchos errores al igual que ustedes amigos de youtube cometieron muchos errores y ahora ya han aprendido a ser seres más humildes más compasivos incluso estando en cuerpos más indefensos más pequeños etc entonces es fundamental dejar la crítica y llegar a estados de conciencia y de vibración más alto porque cuando nosotros criticamos nuestra vibración baja mucho demasiado tenemos que subir esa vibración esa vibración se sube a través del amor incondicional a través de ayudar a los demás pero más que todo eso más que nada a través de sentir el amor y la pureza en nuestro corazón porque muchas veces podemos fingir que hacemos el bien pero antes que nada hay que sentirlo y hay que aprender de los animales y hay que ser como ellos hay que aprender a ser como ellos humildes y buenos ¿no? entonces nuestra trampa muchas veces nosotros caemos en estas malas actitudes y hasta cierto punto es comprensible porque nuestra carne es una trampa estamos atrapados en una en una trampa sin embargo también estamos aquí porque nosotros decidimos estar aquí es algo difícil de explicar es una historia muy larga porque a final de cuentas nosotros también somos ángeles caídos nos formamos parte de los ángeles caídos y hoy en día estamos aquí en la tierra para cumplir con una redención entonces nuestra carne nos engaña muchas veces y tenemos que liberarnos de esa carne la carne en la que estamos nuestro cuerpo físico nuestro cuerpo material que nos hace cometer muchas estupideces muchas tonterías nos hace pensar mal nos hace sentirnos mal por eso digo que tiene que haber como una especie de unión entre el espíritu y el cuerpo lograr que nuestra carne también sea parte de nuestro espíritu es algo complicado de decir si se puede hay personas que ya lo han logrado como los tibetanos los budistas algunas personas de la India incluso su elevación ha sido tanta que pueden levitar no sienten dolor o sea han llegado a otros estados de conciencia allí es a donde nosotros tenemos que llegar mis queridos amigos de YouTube entonces por favor dejemos la crítica les recuerdo estamos atrapados muchos de ustedes están atrapados en su carne y no pueden ver más allá porque la carne no los deja ver pero recuerden siempre esto es una trampa creada y manipulada por seres Anunnaki reptilianos que son dos razas diferentes esas pero bueno a final de cuentas ellos intervinieron entonces tomemos en cuenta eso porque nosotros somos ignorantes muchos de ustedes son ignorantes voy a decir lo que la ignorancia hace la ignorancia y más la ignorancia es igual a ser tonto la gente tonta la gente ignorante desprecia rechaza juzga por el dinero critica por el dinero se fija en las apariencias físicas en lo económico etcétera o sea los su ignorancia los hace cometer estupideces pero así como Jesucristo dijo perdónalos porque no saben lo que hacen igual así ustedes tienen que ver esos errores y tienen que cambiarlos ya le dije hay muchas maneras meditando etcétera meditación profundas meditaciones especiales si no saben meditar pues vayan a un centro espiritual o a una escuela espiritual ahí les pueden enseñar o en fin a un lugar en donde sepan entonces espero que haya quedado claro el mensaje después tuvimos una falla en otra ocasión estaré hablando más a fondo de esto con más detalles etcétera muchas gracias por su atención por estar estos pequeños minutos conmigo y nos vemos hasta la próxima